Música Bueno, mi papá se llamaba Félix Garzón, Félix María Garzón. Él fue profesor de tabulación. Mi mamá fue enfermera. Mi mamá se llamaba Daisy Porero de Garzón. Tuvieron cinco hijos de los padres. Nos quedamos cuatro luego porque el primero es Jorge. Jorge es profesor universitario en Phoenix, Arizona. La segunda era una niña, pero murió como al mes de haber nacido. El tercero es Alfredo, que es caricaturista del Espectadores, pintor. Él vive en Nueva York. Luego seguía Jaime. De Jaime no hay que decir sino el nombre porque todos lo conocemos y lo queremos profundamente. Y la última soy yo. Mi mamá tuvo que supuestamente ser papá y mamá. O eso fue lo que ella creyó que debía ser. Entonces así como nos pegaba, nos consentía y ahí había como... Como que dentro de uno se fue formando algo un poquito complicado. Pero mi mamá fue una mujer muy exigente. Nos formó, me imagino yo, que muy bien. Jaime siempre fue muy inquieto. Inquieto de las dos maneras, como se puede entender la palabra inquieto. Inquieto porque no se podía estar quieto. Jaime era muy pilo, tenía una energía impresionante. Jaime a toda hora estaba moviéndose, imaginándose cosas, creando. Pero también inquieto en no comer entero todo lo que le decía. Y Jaime siempre fue como el conciliador toda la vida. Fue muy tierno, desde muy niño fue muy tierno. Como esa ternura que uno le descubría luego a Heriberto de la Calle, el embolador. Y como muy compañero, a mí por lo menos me dio su mano toda la vida. Yo creo que pienso que el hombre más inteligente que yo he conocido en este país. Y que supo que era lo que le tocaba hacer. Jaime fue un gran pedagogo. Yo pienso que cuando a Jaime lo definen como periodista. Jaime no era periodista. Con todo respeto con todos los periodistas. Él incluso en Radio Né decía, señor periodista, hágase bachiller. De pronto por molestar a algunos que sentía que no estaban muy bien formados. No era humorista. Él, a través del humor, hace pedagogía. Creo que él lo único que era era un gran pedagogo. Un gran humanista. Y un gran hombre, por supuesto. Yo conocí a Jaime como casi todos los colombianos cuando en un programa, una especie de magazine muy libre, muy loco, que se llamaba Sociedad. Empezó a aparecer un señor que nadie conocía, que imitaba a un famoso presentador de noticias, que estaba ahí con una muchacha muy linda y que empezaban a hacer como bromas. Y de pronto, súbitamente, este monstruo del humor estaba patasarriviando la realidad nacional con una capacidad de imitación absolutamente asombrosa y con una inteligencia tan envidiable como diabólica, por certera. Digo diabólico en el sentido de la agudeza, no de la maldad. Nunca maldad. Gracias.